mejor conocido como el maestro aquí está el sensei él es el doggie bravo, bravo, bravo bueno, vamos acá con Lorenzo Lorenzo, brody, gracias por estar escuchando buenas tardes a todos los que están en sintonía, es de verdad un placer que me escuchen, vamos con Lorenzo, échale brody no, pues solamente quería para llamarle primero que nada, saludos a todos ahí en la cabina saludos, buenas quería pedirle un consejo yo estoy en una relación donde mi esposa tiene bueno, no estamos casados, pero pues cuando se junta uno es como si se hubiera casado tiene tres hijos y una nuera cuáles no corresponde nada en la casa no me ayuda nada pero si tengo problemas con ella porque yo les llamo la atención y ella no no hace nada por ayudarme ¿cuándo llevas con esta mujer brody? ya vamos a tres años y como tres años y medio más o menos ¿y siempre ha sido así? de primero pues ellos estaban en México y yo traté de sacarles visa para traérmelos porque ellos pues allá andaban mal y ella aquí ni dormía se comía las uñas que mis hijos están en eso mis hijos lo otro y yo para quitarme ese problema mejor le sacamos visa si no los trajimos junto con la novia y sus tres hijos o sea tres hijos y uno de ellos tenía ya mujer que es la nuera exactamente muy bien ¿en cuánto te tardó a ti para arreglarle a los tres hijos y a la nuera? pues no nada no tardamos mucho fue una decisión de por ejemplo un mes muy bien y en un mes ¿y cuánto tenías de relación tú con ella cuando hiciste este movimiento? ya teníamos un año y fracción de tiempo o sea una o sea doce meses atrás andabas a gusto doce meses después ya tenías esposa tenías tres hijos y una nuera exacto que bárbar magia que bonito es la vida ¿no? la magia así ¡pum! ojalá y fuera bonito pero no no puedo no yo sé que no lo es y los que están ahí con hijos de otros y todo dicen que sí pero pues ya ¿qué les queda a estos pobres? oye yo digo que no hay no hubiera problema si ellos fueran otras personas ah no brody pero no no hubiera problema es todo lo que los que dicen los que tienen problemas no hubiera problema sí no hubiera problema pero se deben ir brody a ver estos brody no aportan a la casa tres años ahí ¿por qué no aportan a la casa? ¿por qué tú crees que ellos no aportan a la casa? ¿quién crees que es el culpable? pues la verdad a lo mejor somos nosotros dos ella por no ponerles bien en cintura y yo pues van a decir si acaso ahí está el per*** que está enamorado de su madre bingo 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 a ver vuélvelo a decir ¿qué dicen de ti ellos? pues yo digo que ellos lo que dicen que no hacen nada no ayudan no me ayudan a levantar un plato ni nada y no aportan nada pero sí quieren su espacio y pues yo ya les diar como les digo no la voy a dejar algún día ni nada pero pues todo lleva a su límite pues hasta ahorita están teniendo la razón ¿qué va? o sea hasta ahorita no hasta ahorita porque ya tengo tres meses que estoy tirando la toalla pero pues ella no quiere no no a ver brody eh muchachos yo le pregunté aquí a Lorenzo y gracias brody por por querer tener esta charla conmigo porque así aprendemos todos tú llamas conmigo porque ahorita ya estás a punto de tirar la toalla yo sé que ya estás a punto de hacer ese movimiento por eso te dio el valor de venir a decir maestro esto es lo que está pasando pero vean ustedes esto él le pregunté ¿quién es el culpable de esto? y él dijo los dos ella y yo ella por no meterlos en cintura y yo por permitir no brody el único culpable de esto eres tú aquí siempre les he dicho tenemos que tomar el toro por los cuernos y ser los responsables ¿quién es el jefe de la casa? brody no pues yo ok un jefe de una casa no puede actuar así no pues ni modo es que tú también nos pones en cintura no es mira como te llames vamos a ponerle Rebeca Rebeca no te quiero echar en cara que por mí están aquí eso no lo voy a hacer pero ponte a pensar qué persona hace todo lo que yo he hecho por ti lo hago por amor porque te quiero y te amo más yo veo que de tu parte no estoy recibiendo lo mismo o sea lo único que quiero es ni siquiera quiero que hagan algo fuera de lo normal ni algo ni algo que no haría cualquier otra gente es lo normal es que trabajen que paguen su renta no es que paguen me paguen renta es que paguen su renta que paguen por cada cuarto la comida el internet que paguen sus celulares que paguen todo es que ese es muchachos lo normal yo sé los que están en contra de mí son gente que vive muy puerca por eso están en contra de mí viven sin trabajar o muchos son muy trabajadores pero son lo que yo les digo aquí que no sean muy mandilones y tú permites todo brody entonces desde el momento en que no están haciendo lo que yo digo más allá de si los ayudé o no los ayudé viven en tu casa ya son adultos uno hasta mujer tiene hasta la mujer se sirve de tu generosidad se acabó brody no tienes por qué permitir eso y no es la culpable ella y tú eres tú el culpable de todo esto si yo sé que yo soy el culpable por eso es que yo también a ella ya le dije que tiene dos opciones agarrar todos sus hijos y llevárselos a México y si quieres vivir conmigo adelante y si no cada quien por su rumbo porque la verdad yo no estoy dispuesto a seguir soportando más yo se lo he dicho muchas veces tengo ya tres meses pero ella no quiere agarrar el rollo incluso la última conversación que tuvimos la tuvimos hace como tres semanas y decidimos que ya tronar cada quien por su lado y le di unos dos meses le di para que estuviera en mi casa mientras juntaba su dinerito y se buscaba un apartamento donde vivir y la verdad pues yo ando del Tingo al Tango en la calle durmiendo en hoteles durmiendo con familiares o amigos porque la verdad ni ganas tengo de llegar a mi casa ya te entiendo te entiendo totalmente ni dan ganas de llegar a la casa perfecto ahora esa casa donde viven ¿de quién es? está bajo mi nombre es rentada pero bajo mi nombre muy bien o sea que tú puedes dejar de rentarla y se van a ir o solo que se queden ellos a pagarla y tú rentas un cuarto un lugar donde estés a gusto yo hablé con la dueña del rancho y la verdad ella no está dispuesta a tenerlos ahí si yo me salgo ella desaloja todo perfecto pues sí ¿para qué va a querer alguien que no le pague renta? entonces lo impone exacto porque tienen todo tienen comida tienen internet tienen casa tienen fecho todo pero no son buenos para salir de su cuarto y ayudarme yo vendo comida en mi casa yo tengo bien o sea ni siquiera ahí de vamos nosotros aquí a hacer las órdenes o te ayudamos a cocinar nada nada ni siquiera levantar un plato o darles un agua a los clientes nada nada pues Brody lo que vas a hacer te voy a decir porque ella dijo dale dale hay que hacerlo te digo por qué porque ella sabe que no lo vas a hacer pero quiero que tú le des una sorpresita diciendo sorry eso crees que no lo voy a hacer pero lo voy a hacer pero hazlo Brody porque si nada más queda así vas a quedar como una caricatura y vas a quedar como una burla y sabes de quién te vas a burlar es quién se va a burlar más de ti tú mismo al no al no tener la palabra de hombre decir me voy de aquí pero me gustó lo que tú le dijiste es yo te quiero a ti pero sin tus hijos si tú quieres estar conmigo venga ahora aquí es donde tú vas a tener la prueba más grande si esta mujer te quiere o no en cuanto esta mujer diga pues no si no están mis hijos me voy esa mujer no te quería a ti solo quería usarte utilizarte bravo maestro bravo en un comentario que yo escuché en un comentario que yo escuché entre ella y sus hijos ella le dijo a uno de sus hijos que ella estaba aquí por por hacer un futuro mejor y que en un cierto tiempo que tuviera ya nosotros llevamos sangrita o sea un poco de dinero ya que agarres sangrita ya que agarres una lana o sea como diciendo nomás nos lo estamos aprovechando este güey para rato irnos exacto eso es lo que yo pienso porque la verdad yo le he dicho muchas veces que ya estuvo que ya estuvo que ya no siento yo nada de tanto problema le dije dale las gracias a tus hijos dale las gracias a tus hijos que nuestra relación se fue a pique porque en sí ella y yo no tenemos problemas de nada de nada como no como no esto es un problemota de ustedes maestro tómese un pequeño descanso maestro sale brody bueno regreso aguanta muy bien estamos de regreso aquí con con Lorenzo tener tres hijos arrimados no le hay bueno ni hijos son hijastros son unos es que yo no quiero hablar de ellos decir que son vividores y que ellas porque el culpable aquí es Lorenzo y a todos los que me están escuchando brodies cada que me vayan a hablar acuérdense quién es el culpable de lo que está sucediendo no digan es que ella es de ella al otro es que ustedes en su momento no se amarraron pero por quedar bien por traerle nalguita y andan que garbanzo oiga maestro es que basado en la historia de Lorenzo verdad que tiene con que hacer las cosas bien por lo que usted le dice pero su mujer hizo algo que le llaman en otros ámbitos el ave maría no maestro si ella aventó el ave maría no sé si Lorenzo sepa de esto o sea cómo funciona este ave maría gran líder sí pero sí o sea dijo ya vámonos el heavy merry o sea avientan el balón y si lo agarra el del equipo ya la libraron si no ni modo de todas maneras estaba perdido sí pero ese no es el punto aquí garbanzo el punto aquí es él a ver brody qué es lo que tú vas a hacer con esta mujer si tú vuelves si tú dijiste el otro día dijiste tú ya estuvo pero ahí sigues esta mujer y sus hijos se están burlando de ti dice ella está diciendo nah ese güey no se va puro pedo es nada más habla no lo va a hacer entonces vamos a seguir aquí hablando lo mismo y lo mismo hasta que tú pues no tomes esa decisión de irte el hecho de que yo regresé con ella es porque ella fue el amor de mi vida de juventud pero cuando yo ella me ella se juntó con su marido por por los rebeldes porque su familia no la que no lo quería a él su familia me quería a mí pero ella por darle la contraria a sus papás se fue con él y se juntó con él y le creíste y le creíste pues se fue con él cuando éramos jóvenes sí sí pero se fue se fue con él no lo quería ni nada nada más para darle la contra a sus familias pues según eso ay 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 dios mío no hombre si ustedes si si ustedes lo rentaran por mensos no hombre agarraría aquí como cuatrocientos tortons los llenaba ¿cómo se brodis no me hagas enojar Lorenzo ¿cómo cómo ustedes se creen la mujer ya imagino esto y tú así ¿y por qué te ahí por qué es que mira Lorenzo te voy a decir la verdad yo ni lo quería ni lo amaba nada nomás para llevarle la contra a mi familia porque me estaban friegue y friegue y friegue y por eso me fui con él por eso para llevarles la contra y Lorenzo ah ok ya entendí no pues vente mi amor esos tres niños no y eso es que eso es que no te he contado lo demás y estás regañando por eso ¿qué más te dijo? no pues es que cuando ella salió embarazada ella se fue a vivir a la casa de su mamá y yo le dije yo le doy mi nombre al niño y vete conmigo y ella dijo que no entonces yo le dije si es la última vez que me miras jamás me vas a volver a ver yo me fui de esta ciudad y me vine a Tijuana después de 20 años nos volvemos a topar y ahí está su menso y ahí está el p****** menso pero se la acabó pues exacto esperemos que ese sea el final de esto tres hijos tú rogándole una mujer mamá soltera le das la oportunidad porque tú le diste la oportunidad hay que decirlo como es y los hijos ni siquiera decir oye yo me le hínco a este Lorenzo por la oportunidad que nos da pero no todo lo contrario brody yo sé que lo vas a hacer y es más por eso hablaste conmigo porque ya estás ahí porque ya estoy ya estoy decidido nomás que ella no quiere ella no quiere entender es que eso no no tiene nada que ver ella días atrás todavía me estuvo diciendo que quería una oportunidad yo leí que ya no había más y todavía quiso hacer como que no pasa nada dice que yo me haga el de la vista gorda que los juzgue que los ignore que ah no 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 cómo vas a juzgar a tres güeyes que están tragando ahí no hombre oina oila dijo que dijo el meme oila no no brody cuídate Lorenzo te mando un abrazo brody y y de verdad no permitas más esto eres buen tipo no mereces esto eres buen muchacho buen señor y tú no no te dejes manipular de esa forma brody aunque no sé si yo sé que no que ya no tiene vuelta atrás la verdad y pues para agarrar sus cosas y irse ya se lo dije que esta relación es insoportable y que ya pero pero se acabaron las palabras se acabaron las palabras Lorenzo ahora son acciones pues sí le dije no pues ya ya estuvo y que hizo esos 20 años esperando a que regresara ahí y aparte de eso yo le dije no hagas que todo el re bonito recuerdo que yo tenía tuyo que lo tenga que desechar porque ahorita estamos a tiempo de terminar y vernos como amigos que el día que nos veamos si no hasta la vuelta te voy a tener que sacar y olvidarme de ti para siempre pero para que eso ya brody ya para que esas cosas a ustedes les encanta el drama les encanta novela el nombre pero cuando te quiera ver otra vez que olvídense de eso ya Lorenzo por favor cuando quiera no si me la llegara a topar no pero olvídate tú de eso que importante puede ser que te topes esa mujer ya en el futuro brody que 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 te va a agregar bien mal que vámonos cuídate Lorenzo gracias por hablar conmigo a ver si aprenden ustedes los que me están escuchando jóvenes eh ahí andan de calenturientos cuantos conozco yo que me dicen es que ando con ella porque te digo la verdad es que ya fue el amor de mi vida de niño o de joven saben por qué porque el orgullo del hombre es la chava que a mí me gustaba ahora quiero que ande conmigo pues sí porque la chava ya no trae nada ya nadie la quiere ya vivió y ya exacto regreso con más ahorita brody volvemos señor estamos we are back en inglés así se dice we are back estamos de regreso que chocolatazo si que bárbaro no 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 si ustedes quieren hacer chocolatazo comunícate a el 1-888-874-2656 raúl adelante raúl te escucho te escucho brody adelante maestro doggy si me escucha muy bien brody adelante ok buenas tardes buenas tardes yo le hablo porque mire me siento mal pero yo le hablo para darle toda la razón a usted tuve que mentir para que me pasaran la llamada estos días he estado escuchando a varios que hablan y que dicen que tienen una mujer muy tóxica digo brother o sea una mujer una mamá soltera no no es partido porque todo lo que dice usted maestro tiene toda la razón no y pero como que una mujer soltera no es partido a ver también no que no es una mamá soltera no es un buen partido garbanzo eso quiso decir pero que explique bien porque se lo puede decir una mamá soltera que tiene hijos no es partido a ver garbanzo tú ya le estás diciendo menso a raúl garbanzo tú ya le estás diciendo eso a raúl es que yo me lo él viene a decir una mujer soltera no es partido esta información se la da alguien en la calle que es incompleta información que no hay que decir lo que es porque si tú le dices lo que es entonces es donde viene la confusión y aquí le queda mal es el gran líder el maestro se ve mal porque entonces piensan que usted tras que pasó la información nada más yo dejo de hablar y se vuelve aquí un programa x normal como te hace falta erica garbanzo la verdad sí a ver a ver a ver pon eso pues eso de que estamos ahí está el pedazo enamorado de su madre no va a hacer nada no la va a dejar algún día ni nada pero pues a ver qué pasó Edwin no 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 yo estoy cansado de que me mientan maestro estoy igual que garbanzo si me va a mentir que haga un buen que traiga un buen tema sino de que ay disculpe que mentí no puede ni decir lo que va a decir cuélguele ¿a dónde le cuelgo? eso no no lo puedes colgar no mire maestro yo le hablaba porque estos últimos días he escuchado yo lo escucho todos los días es el único segmento que escucho este es San Martín de Porres te quiere colgar porque ahorita ayer escuché a mi cuñado reclamándole a un amigo de él que por qué le había dado un like a su novia en Facebook muchacho de 20 años yo dije o sea brother ¿qué vas a ganar? o sea ¿qué das mal tú al rato? a ver a ver a ver esta sí está interesante algo tenía que traer tu llamada antes de que te colgara aquel este Cirilo este a ver me estás diciendo vuelve a repetirlo el muchacho trabaja de noche fui por él a recogerlo él acaba de llegar allá del terreno y dice le habla le habla el amigo y le dice oye ¿por qué le andas dando like en Facebook a mi novia? yo lo volteé y lo miré le dije ¿te estás oyendo lo enfermo que te oyes? a ver ¿él te dijo a ti? no, no él estaba hablando por teléfono le habló a su amigo cuando salió del trabajo o sea le habla el amigo le dice oye güey ¿por qué le estás dando un like a mi novia? exacto 20 años maestro no dije hijo de tu madre dije neta a ver espérame 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 es que lo que nosotros estamos hablando y la mente que nosotros tenemos más limpia y sana se nos hace ridículo que un brody le llame al otro brody para decirle eso pero la gente idiota seguro la mayoría ahorita está diciendo que tiene malo güey que le llame y para qué y para qué le está dando el like que bueno que le llame no brody miren les voy a decir algo esa es culpa de la mujer de la novia para empezar ¿por qué la aceptaba? ese es mi punto en primer lugar ¿por qué tu novia? y eso quiero que entiendan toda la bola de mensos porque Mark Zuckerberg tiene un plan el plan es que tu red se enrede con la red de ella y la red de todos entonces siempre que tú tienes un amigo te va a llegar una solicitud del otro de los amigos de él y tú tal vez conoces esto y la gente se le hace fácil agregar aguanten sus agregadas ¿para qué lo vas a agregar? piénselo siempre piensen ¿para qué? ¿por qué vas a agregar gente? entonces ustedes van a ir teniendo un círculo más pequeño ustedes todo lo que tienen que hacer es agregar al maestro Dogi Erasmo y la Chocolata y sus mejores amigos todo lo demás bloqueen otros shows todo lo demás y luego y luego maestro ya en la tarde fuimos a comer y me dice mira me enseña su teléfono y tiene dos cuentas de Facebook y yo me quedé y eso ¿qué onda? dice es que es la cuenta de mi novia y la mía le dije no hombre loco o sea la de él y luego la de que comparten sí no de la de la muchacha la de su novia o él está en la cuenta con ella sí no la cuenta de la muchacha la tiene él también en su teléfono ahora Facebook te da dos opciones de que puedes tener las cuentas que quieras y nomás cambias que bien sabes este ni yo sabía eso pero bueno no es que ayer me di cuenta yo también aprendí eso o sea él puede tener su cuenta de él más la de la novia exactamente y la novia tiene dos también me imagino la de ella y la de él pues me imagino yo a la muchacha no la conozco pero le digo o sea estás en un en un país donde llueven mujeres y no nomás mexicanas colombianas no 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 todos los países llueven mujeres en todos los países llueven mujeres no 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 crean pero me refiero que estamos en la en pues aquí es donde llega de todas partes llegan aquí pues hay más diversidad si hay más de de dónde escoger en cuanto a hay más menú maestro sí exacto mira brody esto que tú le estás diciendo a él no lo va a ver porque es un brody que está enamorado están enamorados no pero si y sabe que me contestó le dije estás enfermo loco le dije la neta me dijo me agarró me dijo ay yo no te voy a decir nada porque eres de negativo agarró se paró se paró en el restaurante y se fue y ahí dejó la comida dije se fue caminando y haga de cuenta que son como unos 20 minutos caminando ay se fue la niña corriendo y se indignó y me decía al rato que lo mande a la goma al rato que le ponga los cuernos no 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 es que ni siquiera va por ahí porque puede ser que anden ahí pero qué relación tan 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 tóxica muchachos que me están escuchando que tienen hijas díganles que su cuenta son de ella no las tienen que compartir con el novio brodies que tienen hijos díganles que sus cuentas son de ellos no las tienen que compartir con la novia si tienen que llegar a ese punto estamos en una relación enferma eso es uno número dos es no deberían tener novios ni novias cuando están chavos pero qué brody mire en mi tiempo cuando yo tenía mamá chavalón mi papá me decía primero enséñate a trabajar para cuando salgas tengo que traigas 20 dólares y ahora me ha tocado ver que mamá voy a ir con la con la fulanita de estar al cine dame dinero y ahí va la mamá pum y que ay la mamá que ya la embaracé tráetela para acá mi hijo yo te cuido al niño hoy los jóvenes tienen tanta solapadez esa palabra no sé si exista pero es mucha solapadez si usted la dijo existe bien bro gracias hip 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 muy bien pues raúl gracias por hablar conmigo es un buen tema este muchacho maestro es mi ídolo siguen instrumentando toda esta juventud de caca que viene que viene carrasando con todo no 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 tampoco hay que decirlo así yo creo que todos lo bueno de tener esta lo bueno de tener esta ventana brody es de que yo creo que todos tenemos para enderezar el camino muchos ni siquiera nos han hablado de todo esto entonces no hay que juzgarlos simplemente hay que decirles que está mal por qué y por qué y por qué entonces si muchos jóvenes ni siquiera me han oído o no saben de lo que estamos hablando pues entonces no le podemos decir que eso pero si ya oyeron ya y siguen ahí entonces sí pero si no me han escuchado estos brodies pues todavía tienen para enderezar el vuelo y crear algo sano cuídate raúl se me acabó el tiempo brody ya digo maestro cuídate y bueno nada más para decirles algo y con todo respeto muchachos la forma de conquistar a alguien es por quien eres tú la forma natural y las relaciones sanas se dan porque eres tú muchas de las relaciones de antes duraban mucho porque se enamoraron de la persona de quien eran no del carro no de la camisa que traían gucci no de la gorra que traían Louis Vuitton o del cinto ferragamo o de los tenis Jordan o de los pantalones X marca hoy las chavas se enamoran de eso y luego se desenamoran porque hay más gente que tiene más marcas el amor es al natural sano si tienes que dar tu contraseña de celular de facebook de instagram de de snapchat eso no es al natural te estás sometiendo y metiendo en un embudo donde vas a terminar dando no solo la el password sino terminando de dar tu espíritu terminar de dar tu persona a alguien oye y aquel ya no es igual pues no porque ya regalaste quien eres hasta tu te regalaste no lo hagan no lo hagan muy bien señores cuídense mucho ya saben donde me pueden seguir si es que quieren en mis redes sociales donde me siguen garbanzo hip hip donde bro hip hip el maestro la verdad no me sé sus redes maestro no la neta no me la sé sé dónde está pero no me la no sé no sé arroba el maestro doggy en instagram el maestro doggy en facebook el maestro doggy en twitter y también en el tiktok tiktok ahí estamos síganme es gratis y también ya saben si quieren llamar ahorita decir edwin quiero hablar con el maestro para que lo apunten en la libreta porque tengo una lista yo soy como el doctor ahí tengo una lista de citas pueden hacer su cita ahorita con edwin uno triple ocho ocho siete cuatro veintiséis cincuenta y seis aunque te rías garbanzo no es que antes chistoseábamos con eso y mire se hizo realidad se hizo realidad se hizo realidad se que sí 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 ya llego aquí ya están ahí muchachos llorando y todo ya parezco el del documental de brasil como se llamaba aquel que curaba y tienen que verlo cuídense muy pronto va a salirme documental también ya lo voy estoy negociando ahí nos vemos chico de la niña chocolate que trae el podcast es más chido para escuchar a toda hora es el podcast que vas a escuchar que será mi chocolate también al doggy en el podcast tú vas a encontrar que yo de la niña con la si trae el podcast es más chido para ¡Gracias!